Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En estas ocasiones les voy a enseñar cómo cambiar las carcasas de los espejos laterales por las de fibra de carbono. Es algo súper rápido, vamos a hacerlo. Bueno, como pueden ver, las carcasas solamente están sujetas por esos cuatro puntos de sujeción. Son cuatro pestañas que tienen unas ranuras y las de fibra de carbono son exactamente iguales. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a mover el espejo, que nos quede toda la parte accesible en la parte de afuera y vamos a meter una herramienta para poder hacer palanca con mucho cuidado para sacar el espejo. Bueno, la carcasa está sujeta con estos cuatro puntos. Uno, dos, tres y aquí abajo hay cuatro. Lo que vamos a hacer es que con ayuda de un desarmador vamos a empujar y vamos a comenzar a sacar, irlos liberando poco a poco. Y aquí está la carcasa. Ahora vamos a poner la de fibra de carbono. Listo, ya está. Ahora vamos a poner el espejo. Para poner el espejo nada más va a montar en estas partes de aquí. Vamos a ponerlo, presentarlo y vamos a empujar. Y listo, ya quedó. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que les haya gustado, que les sea útil. Como se pueden dar cuenta, es súper sencillo. Denle like, suscríbanse y hasta la próxima. Audio Jump.